Saludos cordiales y queridores de mi canal Greco Romano Historia y Total War bienvenidos estamos una vez más en el Rome 2 en la campaña del Diviet Impera y quiero hacer un pequeño vídeo un vídeo muy corto para comentarles una serie de soluciones ante un problema bastante común en las campañas de Total War en especial tanto del Rome base como sobre todo del Diviet Impera que como ustedes sabrán es mucho más complicado que el otro así que bueno vamos por partes en primer lugar lo que tenemos que establecer es la cantidad de dinero que tenemos y la cantidad de dinero que vamos a recoger el siguiente turno entonces aquí nos aparece que de momento nuestro tesoro tiene 5.091 denarios y vamos a tener 4.420 para el siguiente turno nosotros queremos que este número se multiplique de forma exponencial de ser posible o incluso más y para ello vamos a valernos de una serie de herramientas para ello como digo tenemos que venir al botón principal que es el botón de la facción vamos a ver la parte de la política para saber exactamente si tenemos algún problema con algún partido de momento todo está bastante estable no tenemos problemas con ningún partido y ahora vamos a verificar en la parte de diplomacia qué facciones tenemos con las que nos llevamos bien vale nos llevamos bien con los usurpadores de Aorcios con los Edetanos con la confederación Nora con la confederación Veneta con la confederación Raetia Vivisca nos llevamos bien con Egipto con Épiro que es un estado confederado con los Carpetanos y con los Aruscos vale ya a partir de ahí Elvesios, Nobles, Etolios, etcétera, etcétera nos llevamos regular aunque tenemos varias relaciones comerciales y a partir de Seleucidad hacia abajo nos llevamos mal y ya directamente tenemos guerra vale eso más o menos para tener una idea con qué facciones podemos contar entonces venimos otra vez a la pestaña de lo que sería la política vamos a la parte de personajes y aquí nos encontramos la familia esta es la familia nuestro líder que en este momento se llama Quinto Emilio Papo y seleccionamos a Pompeya Gemela que es una de las mujeres aquí principales de esta familia y vamos a seleccionar en la parte de intrigas aquí en la parte digamos esquina derecha inferior la parte que dice enviar diplomático dice manda al político en una misión diplomática a la facción objetivo con un poco de suerte mejorarás tu relación con ellos menos 2 a la lealtad para el resto de partidos durante 4 turnos y costo de 368 por acción vale bueno vamos a enviarla vamos aquí otra vez a establecer cuáles son las facciones con las que nos llevamos mejor mientras mejor nos llevemos con ciertas facciones más probable es que colaboren de forma bastante positiva vale entonces la que nos aparece con un puntaje más alto es la confederación Raetia así que bueno la enviamos muy bien por aquí tenemos también a este hombre que se llama Servio Emilio Sura vamos a enviarlo también a la siguiente facción que va a ser la confederación Nora muy bien y a esta mujer que se llama Desia Gemela la vamos a enviar también con la siguiente facción que es la confederación de los Vénetos vale y aquí nos quedamos sin personajes para enviar vamos a enviar creo que ya está enviada enviado vamos a revisar aquí tenemos a Viviapula a Viviapula también la podemos mandar a alguna facción vamos a mandarla a los Usurpadores de Aorcios muy bien vamos a ver a quién más podemos enviar todos estos son generales los generales no se pueden enviar a Cayo, Fabricio, Lucino, Monocularis o sea está Ciego de un Ojo lo podemos enviar también vamos a ver a dónde lo mandamos lo podemos mandar con los Edetanos y tenemos por acá a Kikurina Barro Kikurina Barro no podemos enviarla y tampoco podemos enviar ninguno de estos ¿por qué? porque probablemente nos quedamos sin dinero si en efecto hemos gastado todos nuestros recursos en la diplomacia vale entonces nosotros tenemos ahora mismo 675 y para el siguiente turno vamos a tener 4420 a menos que pase algo extraordinario vale ya vamos a verificar qué es lo extraordinario que va a pasar yo voy a más o menos aquí hacer alguna cosilla nada no voy a hacer nada voy a tener que mandar a este hombre a Roma vale perfecto probablemente me ataquen si me atacan si batalla o algo yo voy a hacer corte porque aquí lo que nos interesa es la parte económica vale vamos a pasar turno antes hay que ver una cosa por acá pendiente con esta flota muy bien vamos a colocarle aquí cuestiones de guerra y marine veterano muy bien ahora sí podemos pasar turno y recuerden 4420 para el siguiente turno a menos que pasen cosas interesantes que es lo que yo creo que va a ocurrir y es lo que espero que ocurra para que ustedes puedan aprender este sencillo truco que básicamente puede resolver cualquier campaña vale bien aquí me están atacando vamos a ver si me puedo replegar en efecto me logré replegar parece que no me van a atacar así que bueno podemos continuar sin hacer corte que lo ideal como digo no es ver una batalla ahora mismo sino mostrarles a ustedes cómo pueden recuperar su economía de una forma muy sencilla muy barata bueno barata entre comillas porque vieron que me gasté como 5000 casi 5000 me gasté en mandar los diplomáticos en mandar los personajes de la familia a las diferentes facciones recuerden aliadas vale tiene que ser principalmente a las aliadas porque si se lo mandan a las que son directamente enemigas antagónicas o lo que sea probablemente el resultado sea negativo vale por no decir nefasto así que vamos a ver qué ocurre pueden pasar muchas cosas nuestro diplomático nos puede traicionar nuestro diplomático puede morir nuestro diplomático puede regresar con un sabio con un erudito con alguien que nos va a dar beneficios para la investigación o en el mejor de los casos que es el que nos interesa ahora mismo que queremos es que llegue con un tributo generoso vale si llegue con un tributo generoso estamos hechos porque con eso vamos a poder impulsar una gran cantidad de construcciones incluso contratar mercenarios o sacar si queremos otra legión para poder resolver la cantidad de problemas que tenemos ahora mismo que tenemos varias guerras tenemos guerra con cartago tenemos guerra con masalia y tenemos guerra también con varias facciones bárbaras entonces mantener ese aparato imperial es caro y necesitamos recursos 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 en grandísimas grandísimas cantidades vale vamos a ver qué ocurre vamos a ver aquí está miren fíjense qué interesante nos aparece aquí abajo en la parte de recursos que tenemos 14.706 se acuerdan que les dije que íbamos a tener 4.000 algo bueno porque tenemos tanto ya lo vamos a ver esto lo vamos a echar para atrás tratado comercial cancelado con la confederación vivisca creo que los destruyeron intriga política tu diplomático ha regresado con un táctico competente tus ejércitos podrán marchar algo más durante cierto cierto turno tiempo y esta intriga política tu diplomático te ha traicionado aquí nos ha jodido un poco el tema de comercio y en este caso decía gemela ha regresado con un generoso tributo y por acá bueno este lo han herido dice han herido tu diplomático y han tenido que volver con las manos vacías vale tu diplomático ha regresado con un generoso tributo son dos tributos que tenemos este caso fue cayo fabrizio lucino monocularis el tuerto y como pueden ver eso es lo que nos ha generado riqueza bueno ahí tenemos otras cosas que no vienen a cuento pero esa es una de las formas bastante fácil bastante sencilla en las que ustedes pueden conseguir recursos como dije con la opción esta de como vamos a recapitular vienen a la parte de facción seleccionan un diplomático y lo envían sencillamente a una facción en este caso vamos a repetirlo vamos a repetir la acción vamos a mandarlo a egipto lo mismo con esta mujer vamos a mandarla también a otro lugar vamos a mandarla en este caso puede ser a épiro y así y una vez que pase el turno si le han tenido suerte si le sale bien la jugada van a poder conseguir un generoso tributo que les va a dar dinero suficiente como para sacar una legión nueva si así lo desean vale y eso es lo que por ejemplo podemos hacer aquí tengo esta la legión sexta martia bueno aquí podemos reclutar unas cuantas unidades vamos a sacar unos princeps y unos astatis vale vamos a por aquí los astatis por acá los princeps astatis y bueno no me deja más princeps así que bueno vamos a tener que poner otra cosa vamos a colocar triarios que les parece los triarios no si ahí estaría una unidad de triarios por lo menos entonces así se consigue buen dinero no incluso podemos abusar podemos meter más dinero podemos meter más recursos en otros en otras en una flota por ejemplo esta flota aquí podemos reclutar más barcos a saco ¿por qué? porque hemos recibido dinero claro ojo con esto porque puede tener su contraparte negativa la contraparte negativa es que justo aquí por ejemplo la parte del dinero que va a ingresar luego van a ingresar menos ¿por qué? porque va a haber reclutado nuevas unidades y esas unidades hay que pagarles y entonces obviamente se resiente un poco su economía ¿no? pero como dije es una solución bastante sencilla bastante práctica para momentos de crisis porque vamos a suponer que yo quiera no sé hacer un ataque ahora mismo en la ciudad y me estoy pensando desproteger un flanco ¿por qué? porque de repente tengo guerra aquí con Masalia y tengo la sospecha que por ejemplo la gente de la Confederación Ráctea me quiere atacar que no es el caso pero bueno vamos a suponerlo yo puedo hacer esta acción para conseguir recursos extras puedo mandar mi legión tranquilo y por ejemplo en este ejército que está aquí en la frontera reclutar unidades para apoyar donde yo creo que me pueden atacar ¿vale? entonces lo dicho es una forma bastante fácil bastante sencilla que mucha gente no lo hace mucha gente se olvida de utilizar esta parte de intrigas pero aquí hay muchos secretos y muchas funciones que tienden a ser muy pero muy positivas así que bueno muchas gracias a todos los que me prestaron atención espero que esto les sirva en sus campañas la campaña El Divi a Timpera va a regresar muy pronto justamente hoy estoy dentro de la campaña porque estoy preparando el regreso de la misma así que bueno que los dioses estén con todos ustedes sobre todo Júpiter óptimo máximo nos vemos en la próxima dentro de muy poco quizás hoy mismo o quizás mañana ¿vale? hasta entonces